El señor de Viles es el socio de nuestro amigo, René Kiss. Yo lo prevení, hay mucha rumor. Y si en este momento la rumor es un inconveniente. Hay cosas que vienen ahora. Y si no hay miedo, los persiguen como conejos. Los parásitos hay que erradicarlos. Haciendo un poco más. El señor de Viles. Gracias.